¡Eso, eso! ¿Cómo vamos a uno? Eh, señores, a fin de cuentas, ya no somos unos niños y no podemos decir todos a la vez, comamos. En estas ocasiones, uno de nosotros tiene que decir, si vous plaît, sírvanse. Me han abierto el apetito, ¿sabe? ¿Podría ser usted un poco más discreto, por favor? Bueno, ahora hagamos el recuento de votos. ¿Pasa algo? Mira, diga, diga, ¡resultado ya! Señores, tenemos que anular las elecciones. ¿Vamos? ¿Por qué no le preguntamos al cartero si es huérfano de padre y madre como nosotros? Abandonado, sin domicilio, triste. Y si no lo es, nos podríamos preguntar, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero, siguiendo con el hilo de la conversación, ¿qué le parece si cogemos al segundo y lo prezamos? ¡No! ¡No tenemos un vino! Yo creo que conviene que descansemos un poco, ¿eh? Miren, yo aquí me quedo en mi rinconcito sin molestar a nadie y cuando me siente mejor, yo mismo voy y se lo digo, ¿eh? Miren, aquí, así. ¡Ay, ay, ay!